Bien, hola que tal madridista, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos a hablar de Alaba porque parece ser que ha habido una reunión junto a Ancelotti con su futuro en el Real Madrid en este sentido por la planificación de posiciones, sabemos que el Real Madrid ha fichado a Rüdiger la idea principal de Ancelotti era mover a Alaba a lateral izquierdo pero en esa reunión ha dicho Alaba que prefiere jugar con mucha diferencia en el puesto de defensa central así que bueno, Ancelotti no va a poder cumplir su deseo Mendilla mejor, bueno, tiene su oportunidad de jugar más de lo que esperaba, veremos pero claro, tenemos a Militao, Rüdiger y Alaba, tres centrales y van a poder jugar dos porque bueno, es verdad que Ancelotti también podría poner defensa de cinco con tres centrales pero bueno, nunca lo suele hacer, sería bastante sorprendente, ¿no? así que veremos al final a quien quitan de titular o va rotando durante toda la temporada con los tres centrales pero repito, la cosa está un poco complicada porque ahora mismo tenemos bastantes centrales que son bastante buenos y no van a poder jugar todos, ¿no? así que bueno, veremos la gestión esta temporada tiene que sí o sí hacer muchas rotaciones en las defensas centrales porque se puede permitir eso con los jugadores que tenemos así que veremos, dejad vuestra opinión, ¿qué opináis de esto? de si vosotros jugaríais con tres centrales o con dos centrales y que dos centrales moveríais a Alaba lateral izquierdo aunque él no le guste, dejad vuestra opinión claro, claro, gracias